Volando... Volando... Volando voy... Volando voy... Volando voy... Volando vengo... Volando voy... Vale... Volando vengo... Vengo... Por el camino... A ver... A mi cogió mal el tono... Los dos... ¡Volando voy! Arriba... ¡Volando! Ahí, ahí, ahí... volando volando voy volando 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 vengo por el camino yo me entretengo por el camino yo me entretengo enamorado de la vida aunque se duela bien, bien volando voy volando vengo 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 Gracias.